Viajamos a una cárcel de máxima seguridad para ser testigos de cómo convictos forman parte de unas clases especiales y a través de esas lecciones encuentran la libertad que las rejas no les permite tener. Inmersos en un mundo de melodías, les permiten abandonar un pasado que pretende ser inexistente cuando los sonidos viajan entre pasillos y paredes y suena una melodía bajo la sombra esta noche, solo a las 11.